Torrente de Zapatero Y en el torrente de Zapatero, en la fiesta de los amigos, acá en la Casa Cultural de los Chorros de Capira Le corresponde la oportunidad al hombre que casi le cambia de camisa, Roberto Miranda Porque así te canta en Panamá, ¿te diste cuenta? Oye, qué barbaridad, me... Están tratando de respetarlos ustedes y ustedes no cooperan en nada ¡Eh, mis compadres, verdad, Chirúme! Después de Zapioná, de esa socolá que dimos, uno siente el cuerpo como reventado ¡Ay, mamita! Los campesinos siempre trabajamos arduamente y aquí estamos, gracias a Dios ¡Echale, échale! Moviendo, compadre Dice mi hermanito José Total ¡Ajá! ¡Hey! Guitarra, coge lo suave, que yo soy de la montaña Capireña consentida Por ti es que yo doy la vida Si hay un amor que es puro y bueno Pero ante el mundo es incorrecto Si tú sabes que es amor sincero Lucha por él Lucha por él Lucha por él Es directo y si vale la pena Lucha por él Si vale la pena Lucha por él Si vale la pena Lucha por él Si es puro y bueno Dice mi hermanito Pre-dió a mí la mala suerte Pre-dió a mí la mala suerte Hay tiempo me visitó Quedarse lo decidió Ay, huyó que hasta mi muerte Cada instante me convierte En un total frenesí Voy a contarles aquí Mi agonía, mi querella Porque yo siento que ella Se ensañó contra mí Ay, ay, qué bien Ay, huyó, huyó Qué bien, guitarra Ay, ay, la familia Chirú Nosotros, la familia Rivera La familia Flores Qué bien Ha, 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 ha ¡Ay, morena! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Ay, hombre! Oiga, la mujer grandiosa, sin ella no canto yo. Voy a pedirte un favor, que cuando hables de mí, no digas que todo acaba, porque un amor nunca muere así. Te esperaré muchos días, te esperaré muchos años, y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando. Por amor, es que lo hago, por amor, es que lo hago, por amor, es que lo hago, por amor, es que yo lo hago. Y yo, ¡ah, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Ah, oh, hombre! ¡Ay, ay, 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 morena! ¡Ay, na, 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 na! ¡Ah, ah, ah, ah! Ese es el treinta en las lajas Miranda Mucha gente me bendice Mucha gente me bendice Como si fuese un Dios Pero otros entre no me odian Y me maldicen Otros aún que predicen Dice tú eres trovador Dice tú eres el mejor Tengo gente que me siga Pero también hay quien diga Ese tipo es el peor Eso mismo compadre No tengan miedo Échale guitarra Sentimientos muchachos Sentimientos compadre Música Música Guitarra coge lo suave Que yo soy de la montaña Cholita de mis amores Por ti es que me estoy muriendo Música Música De un caballo que compré Un día desapareció En el pozo se cayó Y ahogado lo encontré Música De una gallina que eché Ningún pollito sacó Es porque ya se murió Yo nunca vi la parvada Y hasta la mujer capreñada Anoche se me ajorcó Mucha mala suerte Mucha mala suerte ¿Qué se puede hacer? Todo se da en esta vida ¡Au! Deo Lili Samaniego Kevin Miranda Kevin Guitarra La gente de Los Chorros ¡Iroebía! ¡Iroebía! ¡Venga, diga! ¡Eh! ¡Eeeeh! ¡Ay, morena! ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Au, hombre! Oiga, la mujer grandiosa sin ella No canto yo ¡Cookie! ¡Vamos donde se puede, Cookie! Mucha gente me pregona Mucha gente me pregona Y dice que si me quiere Ante hombres y mujeres Mucha gente me abandona Otros aún me traicionan Dejándome sin aliento Tirándome al pavimento Quizás para verme flaquear O para verme explotar Como una bomba de tiempo ¡Vámonos, compadre! Sentimiento Guitarra ¡Ay, dedo a carcaval! ¡Ay, joder! ¡Agua! ¡Ahorra, ay, mamita! Música Hey, guitarra coge lo suave que me voy pa' la montaña Cholita de mis amores, por ti es que me estoy muriendo Ya yo no sé lo que pasa Ya yo no sé lo que pasa Si alguien mi vida dañó, ayer un rayo cayó Y casi quema mi casa La mala suerte me abraza El toro se está quedando Pues ya no me está preñando Las vacas ya no se ordeñan Como ninguna se preña Creo que están planificando Ellas saben también El veterinario se los dijo Está bienvenida para toda la familia Ruiz ¿Qué dice de eso Víctor Flores? Me quería escuchar cantadera Está escuchando Uno quiere para que lo quieran Uno ama para que lo amen Uno no entrega su vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Uno quiere para que lo quieran Uno ama para que lo amen Uno no entrega su vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Armando Alonso, el clase A Mi amigo y hermano ¡Oh! ¡Qué bien! Ahora tiene que cantar un verso con nosotros ¡Oh! 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 Oiga la mujer grandiosa sin ella No canto yo Mucha gente me jubila Con danzas de gratitud Y otros en su inquietud Por la espalda Me vacila Es porque su alma destila veneno de otros plagas Y así su alma difaga por no tener sus caprichos Pero bien lo dijo un dicho, un mal con un bien se paga ¿Cómo no, compadre? Oye, llegó Armando Alonso El hombre que me llevó el puerco el 22 de enero Lo llevaste el 21 ¡Ay, ay, mamita! ¡Muchachos! Esa es la buena suerte, imagínate Luis Chirú Ese es mi hermanazo, Ricardo ¡Wepa, Wepa! Mi compadre, Yair ¡Ajá! ¡Ajá! Hey, guitarra coge lo suave Que me voy pa' la montaña Cholita de mis amores Por ti es que yo doy la vida Sembré un arroz que me dieron Sembré un arroz que me dieron Y muy bonito nació Un ganado se metió Y todo se lo comieron De un maíz que me vendieron Vieras este año que hay Quise a mirarlo, tú, bye Verás el mal que yo veo Si hasta las culebras creo Que están comiendo en el maíz Eso es lo último ya ¡Ajá! 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 ¡Qué cosa! ¡Ajá! 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 Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras Pero no me pidas nunca la plata de la cartera Pero no me pidas, mami, que nuestro amor se muera ¿Qué dice Eric? Oiga la mujer grandiosa sin ella, no canto yo Mucha gente me saluda, mucha gente me saluda con honor y cortesía Y otros en su ironía se callan y se quedan mudas Es porque son como judas que besan para engañar Y allí te hacen tragar un trago que es muy amargo Pensando que era un gran cardo bien dulcito al paladar Locutor Oh Roberto Miranda Está como distraído Sentimiento Teodoro Estamos en ese puente Vamos